y qué tal amigos de youtube estamos dedicando un nuevo vídeo para el canal y esta vez de un de un digamos es una copia de fines a freddy's pero un poco más guay nada es nada mejor que fines a freddy's osea sentir el screamer encima de ti y este es un fan mail y entonces el caso es que va a venir primero estoy chica ok entonces el caso es que yo quería subir un juego de minecraft mi hermano estaba ocupando el xbox y entonces dije no pues ni modo voy a subir un que hoy hoy lo hoy lo hoy lo acuerden bueno no es que no voy a subir un vídeo porque duró veintitantos minutos y no me deje subir youtube una osea no me deje subir vídeos más de 15 minutos y entonces aquí tenemos a foxy tenemos que cuidar mucho su portita porque es muy importante es que foxy se nos puede escapar y aunque tengo mala máscara nos mata osea como en todo fines a freddy's y este bueno en fines a freddy's 2 intentas escribar foxy pero no puedes porque llega te mata y pinto voy a cerrar este porque creo que ahora va a venir estoy chica y el truco de esto es que hace cuenta boni y si se mueve primero van a así y va a venir a los conductos de ventilación mucho antes mucho más rápido que todo y chica y ahora el caso es que no sales no sales no sales ni malo yo estaba apretando ese para mutear al tipo pero no era con y va a venir no 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 es que me estoy alterando mucho me estoy alterando mucho amigos me estoy alterando mucho y esto no me gusta esto no es para nada divertido y pasa la noche 1 y la noche 2 y es que lo grabé pero me duró 20 y tantos minutos y no dije no 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 lo puedo no lo puedo jugar me acabo de pasar un minijuego y es bien extraño osea un niño va corriendo intentando ir del hombre morado y el hombre morado no lo dejó ir simplemente lo agarro en los asesinos y estaban otros cuatro niños y ya de ahí ese paso es el quinto es a golden freddy y pues bueno dejen su like y suscríbanse si no quieren perderse mis vídeos y también comenten si quieren que siga jugando este juego bueno de todas formas lo vamos a jugar y lo que voy a hacer va a ser en serio foxy deja de abrirme la puerta no están mal pensados eh es que foxy a cada rato me esta abriendo la puerta niño malo ok y hay que poner esta mascara que es de boni ahora es extraño verdad porque normalmente es de freddy pero ahora la pusieron de boni en este juego no se simplemente la pusieron de boni y quisieron cambiarle entonces la mascara y dijeron pues vamos a ponerle la de boni ¿no? y ahí esta la de boni y entonces el caso es que pues yo me pasé las noches y ustedes no las pudieron ver y por lo tanto eso no me gustó osea veintitantos minutos y además estoy perdiendo demasiado rápido en estos juegos no osea es que soy un poco noob para este juego y además yo quería subir el de Fines of Fat Boys pero no lo puede descargar bien osea en la escuela dije que lo había jugado y si lo he jugado pero ahora el caso es que pues no lo puede bajar osea un amigo no se como lo hizo y no lo puedo solicitar a que me lo baje en este momento ok y entonces por lo tanto pues ni nada dije pues voy a tener que buscar otro juego o algo por el estilo y entonces encontre este y va a venir primero Toy Bonnie ok y entonces por lo tanto dije ¿porque no subir este juego? ya que no lo juegan mucho es un fanmade está genial y tienen a todos los animatronicos casi a todos pues ¡ay no! no lo vi chicos no lo vi tenia el tablero apagado iba pasando Toy Freddy y no me gusta cuando pasa se tarda una eternidad en pasar simplemente no me gusta ok este video como todos saben no va a pasar de los quince minutos y de hecho yo me estoy preocupando porque no se ok van seis minutos y once segundos cuando lo vi ok entonces por lo tanto vamos a jugar este juego vamos a ver si podemos pasar la noche tres y en un próximo video jugaré la noche cuatro, noche cinco y si existe la noche seis aquí hay el quinto niño llorando que apareció en el minijuego y va corriendo y llegó el hombre moradio simplemente lo mató a este tipo lo voy a mutear porque no dice nada interesante a Balongir solamente denle golpes en la cabeza para que se vaya porque está un tanto tonto un tanto tonto jaja entonces bueno por lo tanto le voy a cerrar la puerta estoy chica porque va a ser la primera que va a llegar y me estoy preocupando miren aquí dejé, aquí hice un truco estoy viendo ahora quién y quién va a venir si pasa todavía ahí esta ok ya vieron este truco simplemente le dejan apretado bueno al principio al descargar el juego les van a decir las instrucciones de exactamente qué controles usar y ahí simplemente es cosa de que ustedes usen ese truco que usé o sea deje la luz encendida y luego pues encima usé la máscara y así yo los puedo observar a todos justo así pásale voy a dejar de apretar para que se recargue un poco porque la verdad no me gusta tampoco tenerlo mucho encendido bueno es como el truco de Fines a Freddy's 2 ustedes se ponen o sea activan la linterna y se ponen la máscara y funciona o sea se queda encendida en serio se queda encendida y no sé cómo habrán descubierto ese truco y bueno yo lo vi en fernan y ay no se me fue el estornudo maldito balonguir hizo que se me fuera el estornudo a ver espérate espérate a quien viene hola soy Freddy ok recordamos la batería ok entonces escribe estornudar mira gracias eh ok bueno entonces se me fue el estornudo el truco de balonguir bueno en total este juego me encantó en serio y bueno dije es que no puedo subir eh Fines a Fackboys o sea yo quería subir una serie de Fines a Fackboys y así seríamos todos felices pues no Fines a Fackboys no me dejó por un problema de de aplicaciones digamoslo así de códigos o cosas varias no pude subirlo o sea no pude bajarlo ni el uno ni el dos o sea no 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 o sea es así si antes les dije que ahora te pruebas que ves ahora ya me acuerdo de cagar en un susto enorme si vieron mi cara en serio oh oh con dios de video ocho minutos uy que hora será ay creo que ya esta a punto de pasarme la noche chicos en la noche o sea en la noche 3 ya les empieza a llegar Foxy bueno les voy a explicar y jugar al mismo tiempo porque bueno sería un poco burl en la noche 3 ya les empiezo a fallar la puerta de Foxy y tienen que estar muy atentos a eso porque Foxy va y viene lo más rápido que puede pero eso ya no se pueden liberar y si ustedes le entienden al ingles entonces le van a entender el tipo de las llamadas o sea lo básico al menos y lo entenderán y si no pues bueno ya veremos no bueno ya intentaron buscar la palabra en en google el taladro doctor o algo por el estilo y eso es cosa de que ustedes lo usen lo busquen lo hagan no se como le quieran decir entonces por lo tanto ahorita me va a llegar estoy chica va a parar en ese conducto voy a usar este y así seremos todos felices ahí viene estoy Freddy ay el susto que me dio Freddy en serio no se si a estas les haya dado un buen screamer pero ay ya me si si es que quité la mascara muy rapido yo pensé que ya se iba a ir y no solo faltaba eso que se fuera ira 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 ya no 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 niño malo estos son unos niños malos eh que iba a venir tu y Freddy ahí se ve muy rapido pero es muy lento osea vean esta vez si soy más rapido con abuelito jajaja osea no le gano ni una tortuga se me van a decir culo no quiero otra vez tu screamer amigo no lo quiero esta en mi cara y vieron mi corazón que estaba palpitando lo mas rapido que se podia a 500 km por hora que no hagan un gear no quiero tus globos si si voy a meter toy bunny va a fallar y ahora cierro el conducto a toy chita ok y bueno lo que normalmente tienen que hacer es vigilar osea estos dos animatronicos son digamos los mas pesados porque digo esto son en serio son los mas pesados me han llegado hora tras hora tras hora yo llevo una media hora jugando este juego ya lo estoy entendiendo y por eso me estan viendo ay si mira es que dice que es la primera vez y que sabe que y que a lo mejor no es la verdadera y que no se vea foxy no salgas foxy tiene que estar atentos a la de foxy eh que foxy sale en un 2x3 cuando no se lo imaginan sale y cuando no se lo imaginan te freddy abre la boca y te da un screamer que bueno no es screamer chido pero bueno si te digo ay la madre no 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 salgas ok hay que estar hay que estar muy atentos al conducto a los conductos de ventilación porque de ahí si no se salvan aunque venga toyboy y ven que bonito screamer toyboy que bonito yo pensaba que ya no estamos llevando bien eh bueno por lo tanto entonces creo que ya llevamos 11 minutos ok entonces lo que queda bueno se los voy a decir bueno ya vamos a hacer nada una muerte porque ya de seguro vamos a llegar a los 15 a los 15 minutos y bueno cada noche como en todo fighting esa freddy's dura osea hasta llegar a la noche son como 6 minutos te lo aventas bueno yo creo que llevan yo creo que llevan unos 20 minutos ahí jugando y miren aquí hay un punto este punto no sé si no sé exactamente si será osea también está para ser el hombre morado o no sabría decirles en serio si alguien me lo puede decir acá abajo en los comentarios por favor dígamelo es que quiero ya quiero que todos los animatrónicos se muevan bueno de por si ya estoy muy ya estoy haciendo el ridiculo acá con todos osea con muy poquitos ahora quieren ah bueno ahora quiero no sabes al hombre morado contra mi hay bien toy freddy es que el de toy freddy ya no ya no me causa miedo ni el de ni el de toy bonny en finals of freddy's eh se las paso pero así que sea en uno de lo diferente no el de freddy en serio me asusto esto ya me está a punto de de cagar en serio nada de cierta solamente es una expresión osea para decir a mi la script ya está a punto de que se me salió por ejemplo eso y pues no manches osea es que era era súper difícil es súper difícil este juego y de por si ya con escribas osea los escribas que te ponen en el find en san freddy's osea está genial no está genial tienen que admitir que esto está genial eh osea el juego está muy bien creado tiene muy buenas gráficas eh osea está todo bien y luego como les digo para descargarlo es lo más fácil que se puede osea simplemente lo descargan va a durar mucho van a decir no me lo va a abrir y espero que lo haga osea también depende de la memoria que tengan en la computadora a mi me lo abrió y en serio este juego es una pasada osea está súper genial este juego eh yo creo de los freddy's que jugado de los freddy's que jugado de los freddy's que jugado este este es buenísimo eh este está muy bien hecho osea muy buenas muy buenas gráficas y todo eso no lo estoy diciendo por por su manera estoy diciendo ah mira es que yo tengo este juego y tal no nos contigo en el vídeo yo creo manches 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 voy a revisar y 14 no 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 lo siento amigos voy a dejar ya el vídeo hasta acá voy a dejar que me matan de hecho ok hay un esquiler ya ahí tiene un bonito screamer y adiós amigos y les envío un saludo para Toño que va a darle like a este vídeo y también que que lo va a compartir les voy a dejar mis redes sociales acá abajo tanto twitter y facebook y entonces suscríbanse si no quieren perderse a mis vídeos y también tendremos minecraft más al rato o mañana chao chao